Ya estamos aquí en la última de Enamorándonos y llegó el momento de los... ¡Memes! Ahí te van, ahí les van amigos. Pie Grande de Alaska versus Pie Grande de México, bebés. En Hijas de Coelho presentamos Sigan ladrando que voy pasando, frase célebre de Michelle Coelho. Nueva película de Daniela, Mi Amigo el Gigante. No es lo mismo, pero es igual, ¿verdad Oski? ¿Dónde están las rubias? En la tribuna de Enamorándonos, ahí están. Buenísimos los memes, de verdad es que son de las cosas que más disfrutamos señores. Sigan por favor mandando sus memes, que nos encanta reírnos de todos ellos. Así es, esto fue la última de Enamorándonos. Nos vemos mañana. En la tribuna de Enamorándonos. ¡Sigan por favor! ¡Sigan por favor! CC por Antarctica Films Argentina